Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 21 de febrero de 2022. Un año después de la promesa, inicia formalmente construcción del muro fronterizo en Dajabón. El presidente Luis Abinader encabezó el acto que dejó iniciada la construcción de un muro fronterizo inteligente en la provincia de Dajabón para contener la inmigración ilegal haitiana, el cual contará con 160 kilómetros de extensión. Munícipes de los Alcarrizos viven al grito por la inseguridad. Atemorizados y cautelosos, así salen todos los días de sus hogares los residentes de los Alcarrizos, municipio Santo Domingo Oeste. La razón es que la delincuencia, flagelo del que muchos de estos ciudadanos son víctimas a cualquier hora del día o de la noche. Ministerio de Educación Superior llama a las universidades a retomar las clases presenciales. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mesid Franklin García Fermín, autorizó el retorno a las clases presenciales en las universidades luego del levantamiento de las restricciones por el COVID-19 por parte del presidente Luis Abinader el pasado 16 de febrero. El tiempo presiona a la reforma electoral. A medida que se aproxima el día de las elecciones nacionales, se torna más apremiante que se definan los puntos de la reforma que se pretende introducir al sistema político electoral dominicano. Médicos se oponen al cobro de anticipos a los pacientes. El presidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, Senen Cava, rechazó el cobro de anticipos al paciente y a un fondo que afecte la cápita del asegurado, mientras el pasado presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, planteó que las clínicas privadas deben dar servicio al paciente tenga o no tenga dinero. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.